El chef Iñigo Urrechu ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a la temporada de barbacoas. Pero esta vez, el rey de las barbacoas se aventuró a cocinar con salmón y bacalao noruego en la icónica marbacoa que todos los años se da cita en la casa del embajador de Noruega en España. A mí lo que más me gusta es coger en mis manos un producto para poder llegar a transformarlo y de esa manera provocar sensaciones, sentimientos, enamorar a la otra persona. Y eso solamente se consigue con grandes productos, por lo tanto, la opinión que tengo del salmón de Noruega y el bacalao noruego es la mejor. Son mis talismanes en la cocina donde nunca pueden llegar a faltar. Productos como el salmón o el bacalao noruego son idóneos para disfrutar de alimentos nutritivos y hacer que las barbacoas veraniegas sean más saludables. Es una forma muy rápida, sabrosa y nutritiva de disfrutar del mejor pescado que llega de las aguas cristalinas de Noruega. Las bondades nutricionales del salmón noruego y del bacalao noruego principalmente son que contiene omega 3, que es un ácido graso fundamental y esencial, luego contiene proteínas de alto valor biológico, vitaminas y minerales, entre los cuales yo destacaría la vitamina D, imprescindible para el sistema inmunológico, para la salud de los huesos, la vitamina A y la vitamina del grupo B, sobre todo vitamina B12, y luego minerales que contiene yodo, selenio, que también tienen funciones antioxidantes. Además, gracias a su versatilidad, se puede cocinar de diferentes formas, en tacos, en lomos, a la brasa... Bueno, pues lo primero de todo es que tengáis un buen control del fuego, luego, por ejemplo, cuando cojáis tanto los lomos de salmón noruego como del bacalao noruego, que lo hagáis siempre por la piel. Yo hay una cosa que hago, que es un truco que es muy bueno, que es cortar una patata por la mitad y la pasamos por la parrilla y eso hace que quede, que haga un antiadherente natural y quedan de maravilla, o si no, con unas rodajitas de limón y podemos hacer, por ejemplo, el salmón noruego y queda maravilloso. Una cita que ya se ha convertido en tradición y que pone en las brasas de la marbacoa a los dos peces más famosos de Noruega.